Presidente del Honorable Consejo Deliberante, quizás en una de las dos fechas más importantes de este cuerpo. Una creo que cuando fueran nuevos concejales y esta cuando el Consejo Deliberante distingue al ciudadano ilustre de San Rafael. Sí, a la verdad es una sesión importante, más allá de los concejales, creo que tiene que ver con un evento, que tiene que ver con generar un encuentro, participación de los vecinos en que los sanrafalinos nos juntemos, en pos de reconocer a diferentes vecinos de San Rafael, tanto de ciudad como de distrito, como así también de instituciones, que han trabajado mucho para que su institución, su lugar, vaya creciendo y esté un poquito mejor. Así que obviamente es importante estos homenajes, poderlos hacer en vivo. Mis felicitaciones a todas las personas que hoy reconocemos, pero bueno, por sobre todas las cosas también, quiero y pretendo que esto sirva para que estos ejemplos de valores, de compromiso, solidaridad, trabajo en equipo, sirvan para que el resto de la comunidad los tome como ejemplo. Así que en esto un llamado a los sanrafalinos a que entre todos sigamos construyendo el San Rafael que merecemos, pero bueno, obviamente siempre aportando cada uno de su lugar su granito de arena. En este caso, ¿qué valores predominaron para elegir a este ciudadano? Bueno, la verdad mucho nos han preguntado de que por qué un productor, y mi respuesta ha sido básicamente que los productores son parte de una sociedad. Entonces en esto creo que cuando nosotros hablamos de incluir, tiene que ver con que todos los sanrafalinos nos sintamos parte de una sociedad. Los productores son parte, y no solamente que son parte, sino también que están pasando momentos difíciles. Y ante estas adversidades creo que muchos productores han elegido diferentes caminos en donde estos caminos de asociativismo, unión, es lo que los ha ayudado a superar estas adversidades. Así que en esto un reconocimiento a los productores, pero por sobre todas las cosas también al cooperativismo como alternativa de defenderse los más humildes de los más poderosos. ¿Hacer esa pregunta o ese cuestionamiento es negar que fueron los productores los que transformaron el desierto en un bargel? Bueno, justamente, creo que nuestra historia tiene que ver con eso. Así que creo que es fundamental hoy reconocer a los productores en nombre de muchos productores más que hoy ya no los tenemos, que quizás no los pudimos reconocer, y muchos productores más que tenemos la esperanza, que hoy son jóvenes, que el día de mañana podamos decir de que son ejemplos de productores también. Un abrazo a usted. ...superar estas adversidades. Quiero agradecer también a la sociedad rural, a FECOVIT, que fueron quienes presentaron esta propuesta, y por supuesto también al resto de los ciudadanos distinguidos, ciudadanos ilustres, tanto de los distritos como de los barrios, que la verdad que, lo vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante. Para ir finalizando, quiero finalizar con una frase que dice no entierres los talentos y no tengas miedos a los grandes sueños. Evidentemente, creo que Carlos Kertán representa muy bien esta frase del Papa Francisco, que la verdad que creo que no hay que tenerle miedo a los diferentes sueños y que hay que ir por los diferentes objetivos.